Estos malditos mediocres de mierda de pana ya me tienen harto, están buscando Que les monte una dictadura como Castro y no dejar el rastro, mientras la salud me acompañe y mi virtud mental contra este género irreal se ensaña y no se extraña que salgan ejércitos contra mi éxito para buscar frenar del mar de mal que hay en mi México Les explico que están perdiendo el tiempo conmigo, no siento mucho amigo, pero mientras te vivo les digo que ni con santos podrán cuando pierdo los estribos, estoy perdido, mi cerebrito está muy retorcido, no hay equivo, canciones jugando en trompo en mis canciones como un trompo danza, mi mano es panza, hermano reaccione, consumo pizza, como un cigarro en mis fauces, no respondo por traumas que causen, tanto rap de un cáncer parce, tu sabes que yo soy, si, pero no me conoces, don't have any choice contra este que rima como los dioses estairo, no sé, no jose como coño escribes tanto y na, deja el espanto que solo estoy calentando, no pararé hasta que usted se choque con la pared, lo haré y que se sienta como un puré, mire, pire y olvídese de ese poquitico de fe, que tienes de creer que va a poder contra el que todo y siempre tiene sed, escribase algo, que valga la pena el diablo hablo, y algo que provoca escuchar lo cargo, tanta rabia que me dicen el rabio agio, como cuando ella pone en mis labios, su persona es así, muchos sienten cuando les canto, es algo delicioso como el ron más amargo, muah, no me canso de pisotear de la cara, sé que te arrecha, ve como te aplasto si podía hacer nada, es un susurro, zumbando, que no te deja dormir y cuando bajas a salirte está sonando el tema, que te emburro, no sé que van a hacer, para parar esta plaga tendrán que prohibir el internet en toda América para ver si así no salen las rimas, que ustedes saben que en estos momentos están oyendo hasta los hijos de Chávez, yo soy el chamo González, búsqueme Nare, somos on the ground, como todos los barrios de petales, variar a los hornos, la carrizalera hasta el valle y un millón de zonas under donde se bate el tazave, ¿saben? Muchos dicen que estoy loco y duermen un poco, a veces pienso tengo un mecanismo inmenso dentro del coco, la doctora dice que me deben medicar, pero ¿saben qué? En el fondo me fascina, hoy eres tan brutal, algo natural de mi cromosoma, un tairito y un cancerbero matándose mi neogona como tú, vas a compararme con un idiota si se nota que tú, no eres más que la copia, una copia, soy el dam, dam, ustedes no están tan conscientes que no hay más, man, que suene tan excelente como pan, ah, decir que no, soy la muerte si cabe que canto, le clavo un tardo justo en la mente, eh, ahora la moda es decir que no son moda, todos con la misma coba, más brujas que las de las escobas, como las odas de Meruda, como tabacos de Cuba, especiales mi rap, como una supernova, no joda, rapiendo estoy desde los once, cuando se escuchaba más la corte imperia que Beyoncé, y entonces, ¿cómo pretenden que me teme a gato por niebla y por casa, pesebre, piojo, por mientras los pesco siempre? O que te eres hip hop, es lo que hago, baila mi neurona, tal cual como en las discos tu rap, soy clásico como el chavo del ocho, comparado contigo soy yo, la hay paquiao peleando contra un mocho, coño, escribo ya por vacilón, o en seriedad con ron, o en sobriedad, soy un igueputa en esta mierda del rap, quien no me ha visto a subestima, típicos de los que creen que mientras más cara el culo, más tiene rima, pero mira, se volteó una tortilla, niña pilla, yo en mi silla, relajado, sentado, cruzando la rodilla, imaginando, mientras muchos están faranduleando, yo fabricando la bomba con la que planeo explotarlos, me temo que a veces desganzo de ser bueno, como cuando no quieres besar si no acaban los celos, algo así más o menos, tal vez un poco más obsceno, cuando se trata de un lápiz y un papel y un cero cancerbero, te vas puteando, ya suenas a diario, como si yo pagara payola pa' sonar en tu barrio, tu eres bruto, no ves que estoy viendo crecer los frutos, si tu carrera tuviese cara, juro que le escupo, me siento ya con mis claven en el pantano, por ahora a mi, el tiempo dirá quién son hermanos, y si no hay, tranquilazo, me iré como vine al mundo solitario, como un perro huyendo a lo profundo, dile a tus padres, que no puedes parar de escucharme, que de hip hop tienes hambre, como vampiro por sangre, dile a tus hijos que dejen de analizarme, o pueden terminar con el cerebro volteado por mi madre, yo, no tengo miedo de decir lo que quiero, ya casi no arreglo los temas, me gusta que suenen feo, distorsionado como cuando veo un mamagüevo, que sé que me envidia y cree que Tyron se chupa el dedo, becerro a otro perro, con ese hueso esto suena espeso, pa' que vacilen hasta los brazos, dejes eso, de su vestir más hueque, por eso a Goliath le lanzaron piedra donde nadie pone yeso, de su vestir más hueque, y por eso a Goliath le lanzaron piedra donde nadie sigue se ve a la coro, a Goliath le lanzaron piedra donde nadie se le llamó Ñotico, de su vestir más hueque, y por eso a Goliath le lanzaron piedra donde nadie se le llamó Pa' pa' que me suban las manos Yo no pido petróleo, solo digo lo que es obvio Tiene amor y odio, ya Pa' que no hace falta na' Más volumen puede ser Quienes me odian, cuídense Ya a veces de CMT Pa' que no hace falta na' Más volumen puede ser Quienes me odian, cuídense Ya a veces de CMT Pa' que no hace falta na' Más volumen puede ser Quienes me odian, cuídense